Hola y bienvenidos a otro video de CV Lenins, mi nombre es Evelyn. Hoy les voy a enseñar cómo crear un picnic hermoso, así que agarren sus cojines favoritos y empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video. Pueden encontrar los artículos usados en la descripción de abajo. También asegúrense de checar nuestras redes sociales para más inspiración de decoraciones y suscríbanse para ver los videos más nuevos. Gracias de nuevo y hasta luego.